Le doy paso a mi muy querido Sebastián Barragán, que nos cuenta los detalles. Buenos días, Sebastián. Gracias por estar aquí, como siempre. Carmen, muy buenos días. Un saludo a toda la gente que sigue el programa. Alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se han documentado y mapeado 1,825 elementos de violencia contra las personas y 1,237 contra la evidencia, de acuerdo a la nueva plataforma de la Agencia de Arquitectura Forense con sede en la Universidad de Goldsmith. La página permite repasar cada hecho definitivo del caso en un mapa con línea del tiempo que abarca desde las jornadas previas el día de la desaparición y el seguimiento puntual de cada consecuencia. El trabajo que se realizó en colaboración con el Centro PRO y el Equipo Argentino de Antropología Forense se alimenta de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y registros periodísticos, en particular del libro del periodista John Gibbler, Una Historia Oral de la Infamia. Carmen, vamos a ver a por qué así explica la Agencia de Arquitectura Forense la estructura de la nueva plataforma en voz de Irving Huerta. La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron atacados brutalmente en la ciudad de Iguala, Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Los ataques en los que seis personas murieron, incluyendo tres estudiantes, y 40 resultaron heridas, culminaron con la desaparición de 43 normalistas que fueron vistos por última vez con policías locales que los subían a sus patrullas. Forensic Architecture fue comisionado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez para investigar y localizar los actos de violencia de aquella noche en Iguala. La información de estas fuentes fue convertida en miles de registros almacenados en una base de datos. Localizando cada punto de la base de datos en tiempo y espacio, fue posible generar una plataforma interactiva que ubica los hechos en un mapa y permite explorar las relaciones entre ellos. Los registros en la base de datos describen la ubicación y movimientos de los autobuses, los hechos que ocurrieron durante los ataques, comunicaciones de dos vías entre diferentes actores, ejemplos de múltiples casos en que las evidencias fueron mal manejadas, y ver el desarrollo de los ataques a través de una línea de tiempo ajustable. Con esta herramienta, es posible reconstruir escenas cruciales para entender el caso. Por ejemplo, Carmen, permite cuestionar la participación de un agente de inteligencia militar que estuvo en los hechos, quien no reportó todo lo que pudo estar a su alcance. Así lo explica el equipo de la Universidad de Goldsmith. Un agente militar recibió la orden de investigar e informar sobre las actividades irregulares que estaban ocurriendo en la noche del 26 y 27 de septiembre a la sede del 27 Batallón de Infantería. Estuvo presente durante el ataque al autobús Estrella de Oro 1531 y la evacuación forzada del autobús Estrella Roja. Fue este mismo agente el que tomó, con su teléfono móvil, la única evidencia fotográfica disponible de la escena del crimen del Palacio de Justicia. Forensic Architecture usó estas fotografías para reconstruir la escena, localizando las patrullas fotografiadas en un modelo 3D. La colocación de estas patrullas coincide con los testimonios de otros policías, como Alejandro Andrade, quien declaró que estacionó la Patrulla 28 diagonalmente. Además, la reconstrucción espacial de la escena fotográfica nos permite situar al agente militar 120 metros al oeste del puente bajo el cual se atacó al camión Estrella de Oro 1531. Desde esta ubicación, el agente también tendría visibilidad del autobús Estrella Roja. Sin embargo, mientras sus reportes describen el escalamiento de actividad policiaca alrededor del autobús Estrella de Oro 1531 entre las 22 y las 22.40 horas, no hace mención alguna del autobús Estrella Roja, el cual se detuvo alrededor de ese mismo tiempo justo detrás de él. Bueno, otro asunto que se pone atención con esta nueva plataforma es que el Poder Judicial de Guerrero desapareció los videos de las cámaras de vigilancia de un edificio oficial situado justo frente a uno de los hechos de violencia, argumentando que no contenían información importante para el caso. Sin embargo, la nueva plataforma reta a la versión oficial al aportar una respuesta a la pregunta sobre qué pudieron haber captado estas cámaras y esto fue lo que encontraron, Carmen. Este ataque fue capturado por las cámaras de seguridad exteriores de ese edificio. Estas grabaciones no fueron examinadas ni por las autoridades locales ni por las federales que investigaban el caso. El Poder Judicial del Estado de Guerrero decidió destruir los videos, con el argumento de que tuvieron problemas técnicos y que de cualquier manera las imágenes no eran de interés. Para establecer qué fue lo que pudieron ver estas cámaras, se simuló su rango de visión de acuerdo con las especificaciones de la compañía que las produce. Cámara 5, una cámara fija de circuito cerrado, está localizada en la fachada frontal del edificio. La Cámara 5 pudo haber visto lo siguiente. La primera agresión contra el autobús Estrella de Oro 1531, perpetrado por tres patrullas, y la posterior acumulación de otras fuerzas de seguridad en el lugar. Una segunda agresión contra ese mismo autobús por parte de tres patrullas de la Policía Municipal de Huitzuco. ¿Y cómo fue que los estudiantes fueron sacados del autobús? Y luego subidos a la parte trasera de las patrullas de Huitzuco. La Cámara 6, una cámara de tipo domo, localizada en la parte superior de la esquina sureste del edificio, pudo haber filmado los vehículos involucrados en los dos ataques contra el autobús Estrella de Oro 1531, la llegada de las tres patrullas de la Policía de Huitzuco, y la dirección que tomaron para llevarse a los estudiantes del lugar. La Cámara 6 también pudo haber filmado la llegada a la escena del autobús Estrella Roja 3278. Por lo tanto, las imágenes hubieran sido cruciales para verificar en qué dirección, o direcciones, fueron llevados los estudiantes desaparecidos. Los autores de este material, Carmen, concluyen que la actuación de las autoridades contribuyó a la destrucción de pruebas y, por lo tanto, a entorpecer la solución del caso. Aristegui Noticias presenta los videos que acabamos de ver en una versión completa que incluyen la narrativa, toda la narrativa sobre la noche de la desaparición con la ruta de los estudiantes, las autoridades federales, estatales y municipales que encontraron a su camino junto a integrantes de grupos criminales. En Aristegui Noticias podrán consultar cuatro videos especiales que se elaboraron con la plataforma y cuatro más que sirven como instructivo, además de que los estaremos poniendo aquí en el programa y los invitamos a que visiten Aristegui Noticias.com porque tenemos un banner precisamente en el que vamos a colocar toda la información que se genere alrededor de esta plataforma que, como lo pueden ver, es impresionante por la capacidad de datos que agrupa y por la forma en que los visualiza. Carmen, es la información para presentar esta mañana. Sin la menor duda, muy relevante esto que va a ser, bueno, pues, compartido más adelante el día de hoy con otros medios. Esta mañana nos han permitido adelantar esta plataforma, poner la disposición de nuestros seguidores en el sitio y en este programa y ciertamente sí es muy impresionante el esfuerzo que se ha hecho, el ejercicio tecnológico y de presentación de datos relevantes del caso Ayotzinapa y va a ser de enorme utilidad para las personas que yo estoy segura que todo mundo tiene interés en tener más información, entender mejor el caso Ayotzinapa de los 43 jóvenes desaparecidos en este lugar de Guerrero. Gracias, Sebastián. Efectivamente estaremos presentando a lo largo de este programa otras informaciones. Vamos a recuperar algunos de los videos que ya están consultables en nuestro sitio aristeguinotices.com. Hay un video largo que es muy bueno, de 18 minutos. Hay otros videos que son más cortos que van narrando y explicando y mostrando de esta manera situaciones y elementos de información dura de enorme importancia y relevancia para este caso. Así que gracias, Sebastián, por esta presentación y por lo que es la plataforma Ayotzinapa que está siendo exhibida esta mañana aquí. Gracias.